Este día se llevó a cabo la inauguración del tercer Expo Congreso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional organizada por la Gremial de Empresarios de estos ámbitos adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, SIG. La actividad que se desarrollará hoy y mañana en el Centro de Convenciones Westin Camino Real de la Zona 10 Capitalina reúne a representantes de la iniciativa privada y del gobierno vinculados al sector, quienes presenciarán siete conferencias de expertos internacionales y un foro de discusión. Durante muchos años, hablar de salud y seguridad ocupacional en Guatemala había sido una tarea pendiente. Hay que tomar en cuenta que las normas que regulan esta importante actividad en el trabajo databan de 1956 y fue gracias al esfuerzo de un Consejo de Partido integrado por empleadores, trabajadores y el gobierno que se tomaron la tarea de integrar una serie de normas para modernizar nuestra regulación en esta materia. El área de muestra de productos y servicios estará abierta al público de 8 a 18 horas y contará con la presencia de los principales proveedores nacionales y extranjeros en protección para la salud de los laborantes en general y para quienes se desempeñan en la industria en particular. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.